En el marco del concurso de revitalización urbana del centro de la ciudad estaba previsto en las bases tener luego del fallo del jurado una exposición de aproximadamente una semana en donde la comunidad podía acercarse y manifestar mediante un voto la elección de uno de los trabajos. Este trabajo ganador va a recibir una mención honorífica y un premio monetario de 15.000 pesos. ¿Nos puede presentar algunas de las alternativas? Sí, 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 son cuatro trabajos, son anónimos, o sea que van a encontrar que tiene cada uno de los trabajos un lema, por ahí no te puedo mostrar uno en particular como para no guiar en ningún sentido la votación. Luego ustedes pueden tomar imágenes. Las propuestas, o sea, las bases lo que establecían era que un grupo interdisciplinario representado por un arquitecto hicieran propuestas sobre el área central de la ciudad. Se han tomado las manzanas fundacionales donde tenemos la mayor cantidad de obras patrimoniales y hitos, esquinas muy emblemáticas para la ciudad, además de coincidir estas con el área comercial y administrativa de la ciudad. La idea es que las propuestas tendieran a generar un polo turístico y revitalizar la ciudad como ciudad capital. Tenían que trabajar sobre el espacio público como espacio que iba a hilando todas estas obras patrimoniales, la actividad comercial y generar también nuevas propuestas de usos dentro de la ciudad. Dentro de las cuatro propuestas, bueno, vamos a tener una ganadora. La idea es luego seguir trabajándola y desarrollándola desde el municipio. El concurso era no vinculante, o sea que no necesariamente es el mismo equipo que va a seguir desarrollándolo, sino que pasaría el municipio para desarrollar ya los proyectos concretos. Seguramente imagino con la ilusión de poder concretarlo en algún momento. Sí, sí, por supuesto que sí. Bueno, ya es el intendente por ahí en el acto de apertura, les va a poder comentar. Hay muchas expectativas de que se pueda concretar. Bueno, vemos que tienen distintas alternativas, desde lo estético, desde lo que tiene que ver con la conformación de nuestra historia. Bueno, son más que interesantes para poder conocer cada una de las propuestas. Sí, 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 por supuesto. Por eso los invitamos a toda la comunidad. No hay límite de edad. El voto también es anónimo. Puedes votar desde los chicos, adolescentes, adultos. Como te decía, no hay límite de edad. Vamos a estar hoy viernes y mañana sábado de 16 a 19. Y el lunes hasta el miércoles, inclusive, en el horario de la Cámara, que es de 12 a 14, perdón, de 9.30 a 12 y de 14 a 19 horas. El miércoles a las 19 cerraríamos ya la votación y haríamos el conteo de votos. El día jueves a las 10 y media de la mañana está previsto el acto de apertura de sobres y entrega de premios. Gracias.